¡Suscríbete! No, porque no monto un caballo, pero hoy me propuse volver a hacerlo y en una travesía épica y soñada por muchos, el cruce de los Andes. Voy a hablar con Darío Gallardo, que organiza hace muchos años travesías a caballo por la Argentina, a través de su agencia, Gaucho Argentino Cabalgatas. Siempre estuve muy vinculado a las tradiciones y mucho a la historia y yo tuve la idea de tratar de buscar la forma de defenderlo y que no se pierda. Entonces dije, bueno, una forma de poder sostener esa cultura sería compartirla con el turismo. A caballo se ve diferente, lo ves de arriba y con una paz increíble y toda esa inmensidad adelante que es algo que es indescriptible. Cuando yo veo la foto, no me significa mucho de lo que yo he vivido. Y una foto no tiene olores, no tiene sonido, no tiene viento, tiene imágenes, pero las otras cosas que vos las llevas y las podés sentir no están en la foto. Esa es la experiencia en vivo de disfrutar de cada lugar. Cuando subimos a los Andes por cinco días, no tenemos teléfono, no tenemos nada absolutamente y ahí no te queda más remedio que hablar con vos. Ahí no te podés mentir, ahí no hay verso, no te podés tapar con trabajo y decir, bueno, no sé de qué se trata. Ahí tenés horas en que mirás y hablas con vos, porque a veces en la montaña tenemos algún camino de cornisa y los caballos van en fila india y el viento no te escuchás con el de adelante ni el de atrás. Así que hablas con vos. Llegás al campamento, todos colaboran, terminamos siempre siendo amigos de nuestros clientes y tenés que mirarte a los ojos y hablar. Te cambia la perspectiva y cómo vivir, cómo mirar las cosas, las cosas que querés, las cosas que apreciás, apreciás cosas tan simples, pero tan puras y ideales. Podemos ayudar a muchas familias a que sientan orgullo de lo que son, porque si no parece que cuando venís al campo tenés vergüenza de ir a la ciudad. Y yo siento orgullo y yo siento que mucha gente a mí me respeta porque vivo como pienso. Mucha gente respeta que uno esté orgulloso de una cultura. No importa si es buena, mala, grande, chica, no importa. Es ser orgulloso de algo. Yo soy orgulloso de ser argentino. ¿Qué es el caucho argentino? Es tanta gente, son tantas razas, son tantos pueblos originarios y colonizados con diferentes lugares del mundo. Incas, calchaquíes, mapuches, guaraníes. Y el caucho se formó de todo eso. Entonces, ¿cuál es? No, no hay uno, está en formación siempre. Me dicen, ¿cuál es el caucho? El caucho se está formando siempre. ¿Cuándo viste un atardecer igual? Nunca es igual el amanecer. Nunca sale sol igual. Nunca el cielo es igual. La inmensidad de las estrellas. Nunca es igual la gente que viene. Cultura diferente. Experiencias diferentes. Siempre estoy aprendiendo con 59 años. Monto 8 horas por día. Siempre duermo 6 meses en bolsa de dormir en la tierra. Me decís, ¿cómo elijo un lugar cuando siento que tiene alma? ¿Cómo se siente eso? No sé, no te lo puedo explicar. Lo siento yo. El lugar tiene alma, es tu función. Cuando vos viajas, hay cosas que son, que no podés dejar de no tenerlas en cuenta. Lo que ves, con quién compartís. Lo que comes, lo que bebes. Si eso funciona, el éxito siempre está asegurado. Cuando viene alguien de Alemania, de Suiza, de Francia, y viene Argentina, y el gaucho, y la carne, y el vino, y la música, son cosas que no pueden dejar de estar. Y es lo que tenemos que mostrar. Tenemos todos los paisajes, todos los tipos de clima. Gente increíble. Quiero que sea lo más real posible. No quiero que esté tuneado, como yo digo, para turistas. Transmitir absolutamente cosas reales nuestras. Yo soy correntino, pero cuando estoy en Salta me siento salteño. ¿Por qué? No sé. Cuando vos ves una cadena de 40 kilómetros, de 8 o 9 colores, y podés mirarla 20 horas por día y no te vas a cansar nunca, es increíble. Seguimos respetando las costumbres y las comidas. Eso es fundamental para mostrar nuestro país en sus distintos lugares. Y cuando recibimos clientes, ya sean argentinos o extranjeros, pueden vivir una experiencia auténtica y real de cómo se vive o cómo vive el gaucho actualmente en nuestro país. Sigo hablando con Darío Gallardo, compartiendo experiencias, historias de vida y su pasión por los caballos, que comenzó de muy pequeño, en Corrientes. Corrientes ni hablar. Son atardeceres, son amaneceres, son esteros, bañados. La gente cálida de Corrientes es increíble. Las personas pueden hacer travesías, diferentes actividades, con familia, chicos, personas solas, y también a veces pueden disfrutar del trabajo de gaucho. La gente puede compartir todas nuestras actividades reales, no preparadas para cuando viene la gente, es lo que hacemos todo el tiempo. Como también travesías a caballo, que es el fuerte nuestro. Todas las comidas, bebidas, alojamiento. Aparte de travesías, tenemos servicio de pesca. Si la gente quiere montar 10 horas, puede montar 10 horas, quiere montar una hora. Siempre sí, se puede. Es la base de que la gente pueda pasarla lo mejor posible. Nosotros tenemos gente todavía, en lugares donde estamos, en los campos, que habla del guaraní. Es un tesoro. Y que lo podamos mantener no tiene precio. Nuestra empresa es familiar, pequeña. Y tratamos de mantener siempre nuestras tradiciones, costumbres, nuestras comidas, nuestra música. Y de esa forma, poder mostrar un poquito nuestra Argentina. En la esquina, tenemos como base la estancia en la estancia, en la estancia Lamelada, en la que estamos por muchos años. También salimos a veces a refugios en casas de gauchos, donde hacemos noche, cuando se tratan de travesías. La estructura de la estancia está funcionando por muchos años con clientes. Entonces, realmente, el plazo entero y el lugar es increíble. Estamos a orillas del río Corrientes. Que es un río que nace en el interior liberal y desemboca en la proximidad de la ciudad de Esquí. Si una travesía, por día son cinco horas, y el día tiene 24, después hay 19 horas que hay que compartirlas. Campamentos, comida, cocina, vino, carpas, agua, caminatas, charlas, conversaciones, fogón, música. Entonces, el caballo es una partecita, es dormir cómodo en la carpa, con un viento a veces de 70 a 80 kilómetros por hora, o a veces de una noche impresionante, con esos cielos, sin luz, con un poquito de fuego. Y se puede ser feliz también así. Increíble. Creo que uno debe estar predispuesto. Y no te digo físicamente, no te digo que sea un entrenamiento, sino predisponer el alma. Como vos decías que los lugares los elegís por el alma del lugar. Me parece que uno tiene que predisponerse antes de emprender ese viaje. Uno tiene que, algo tiene que pasar por adentro de uno para decir si quiero hacer este viaje. Y obviamente, algo mucho más grande termina pasando dentro de uno cuando uno está en el viaje, ¿no? Yo, yo siempre trato, cuando, que una travesía no es, no llegas al auto, bajas, que venís a 120 o 130 y subís al caballo con ese estrés. No sirve. No. Yo los hago llegar un día, iremos a una peña de Salta, Bohemia, iremos a la casa de un maquiano a comer un cabrito al horno en el patio, con esa familia. Ya la gente empieza a entrar en otro ámbito, empieza a bajar el ritmo, empieza a mirarse a los ojos, no hay señal, empezamos a hablar. Cuando llegamos al momento de subir al caballo, pasaron 24 horas y ya estás con otro ritmo en el corazón. El 30 o 40% de los clientes míos que vienen a hacer travesías nunca montó a caballo. Eso que da la pauta de lo que trabajamos, seleccionamos los caballos, la montura, qué caballo le damos a, el que no tuvo experiencia, entonces lo ponemos al lado de un maquiano, adelante. Nuestros caballos, nosotros los criamos, los domesticamos y los entrenamos y nuestro personal cuida increíblemente de nuestros caballos. Esa es la base del éxito de nuestras travesías. Tiene un punto preponderante y fundamental el caballo en nuestras vidas y para nosotros es una gran pasión. En la cajón y en la mura llevamos todos muy buen vino que producimos nosotros con mi marca que se llama Alma Líquida. Ya el nombre te está diciendo algo. Alma Líquida. Alma Líquida. En los cajones vas a encontrar patas de jamón, formas de queso, patas, verduras, frutas, carnes frescas. Producimos los cabritos con los que nos alimentamos. Hay menús para vegetarianos, celíacos, veganos. Nadie puede quedar afuera. Normalmente en los hitos hay como un cartel de metal, es una torre de metal que tiene un cartel que dice Argentina en un lado y Chile en el otro. Ese sería nuestro límite por temas, por temas digamos de sanidad y todo, no podemos pasar a Chile con caballos ni con comida. Voy a llegar al hito con un canadiense o un sueco y que se ponga a llorar ahí cuando no es su país y nadie habla y todo es silencio y hay esa emoción. Es decir, es de loco. Y eso pasa muy seguido. Nosotros lo hacemos en la zona de Malargo, en Mendoza. El lugar de salida se llama un pueblito que se llama Las Loichas, que es donde está la aduana, gendarmería, migraciones. En la zona de Malargo hay una zona de 900 y pico de volcanes. Entonces es muy variado el paisaje por eso, por eso elijo este lugar que es increíble. Era la luna llena que asomaba su carita por la cordilla. Entre ida y vuelta está incluido el límite de cinco días. No hay horario. Cuando a veces en Alemania me dicen, bueno poneme hora por hora del día, le digo, estás viniendo a un mal lugar. Venir de vacaciones es relajarse. Si vos tenés cinco horas de caballo por día, ¿por qué levantarte a las seis de la mañana? Si podés dormir dos horas más y estar descansado, relajarte. Cuando lo subo al aeropuerto hasta que lleguemos a la montaña, es folclorio, no se puede escuchar otra cosa. No, no existe. Andamos entre 3.600 y 4.000 metros, ponele. Esa altura es el pico, pero no dormimos en el pico de la montaña. Buscamos lugares con protección, donde haya muy buena agua para los caballos, buena pastura para dormir a los caballos. Y lugares donde estar más protegido del viento, donde tengamos leña para poder cocinar. Es un viaje para disfrutar, no para sufrir. No tenemos que ir a pelear con españoles para liberar chiles. No, no, no. Se trata de ir a un lugar que vos sientas que estás en la nada, que todos los días el paisaje sea diferente y no monótono, y que yo pueda manejar los terrenos donde no pueda fallar la logística ni la seguridad. Todos siempre juntos, siempre estamos juntos. Puede ser 30, 32 grados al día, mucho sol siempre. Es desierto, es árido, seco, calor seco. Y a la noche puede ser 0 grados, 10 grados. Queremos que sea un grupo chico, que los podamos atender con calidad, personalmente. Llevar un grupo muy, muy grande no es seguro. Porque cuando vos dobrás un cerro, no ves el del fondo, no ves el de adelante. Porque cuando vas dando la vuelta, los caminos. Entonces, la experiencia dice que hay cosas que hay que respetar. Nosotros todo el año, todo el año hacemos travesía. Si ahora no estaría la pandemia, estamos a julio en Corrientes. Y después en Salta, después en los Andes, y volvemos a Corrientes. Y todo el tiempo es así. Fui fundador de la Asociación Argentina de Turismo de Cuesta. Para dar experiencia y acortarle el camino a muchos prestadores de servicios de distintos lugares de Argentina. Esto lo parí desde cero. Así que conozco desde atar los cordones y ensinar un caballo hasta cocinar y hasta disfrutar. Me despido de Darío, pero me acerco un poco más a esas costumbres tan argentinas. Saludos a todos. Tan nuestras, tan propias del hombre de campo. Ese que está en todo el país. Y del que, al igual que Darío, siempre está dispuesto a una gauchada. Espero que hayan disfrutado del programa tanto como yo. En lo que yo pueda ser útil, cuente conmigo.